A ver, yo creo que todos aquellos que somos padres muchas veces hemos estado en ese momento incómodo cuando los hijos no hacen caso. Decimos que son rebeldes y todos lo asumimos que es por la edad del burro. ¿Será esto realmente el comportamiento o la etapa que sí o sí todo niño debe pasar? Justamente hoy vamos a hablar con el Pedro Mendoza, consultor infantil, para que nos digas a qué se debe esa rebeldía en los niños, en los jóvenes, ese cambio de humor de un momento a otro, brusco, ¿influye mucho el trato que los padres les da a sus hijos? ¿Influye el entorno familiar, el entorno de sus amigos? Buenos días, el gusto como siempre de estar aquí. Hablar de niños rebeldes es un tema bastante profundo, bastante amplio y que empieza desde los dos años, tres años. Hay casos y podemos empezar a contestar las preguntas que nos dices a través de una afirmación. Hay niños que dos años, tres años no pueden ser controlados por los papás. Y el papá va, la mamá va, dice, mi hijo tiene tres años y ya no sé qué hacer con él. Todo es no, 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 no. Ahora, ¿por qué el niño es así? Hay factores biológicos del temperamento que el niño trae y que lo hacen más rebelde. Por allí lo hacen más contestón, ¿no? Pero también hay otros que son el factor que tiene que ver con la crianza. Modelos, el papá demasiado gritón, la mamá también. Entonces el niño va copiando modelos. Pero para todo esto que vemos en nuestros hijos, tenemos nosotros que ir cambiando la forma de crianza en nuestros hijos. A ver, pero si por un lado decimos, está el papá que es gritón, la mamá que es gritona, que todo el tiempo no. Muchos también relacionan que el ser flexible con los niños, el que sí, papito, hazlo, no, tranquilo. Claro, te compraré esto, te compraré lo otro. Ah, no, pero es que el niño es rebelde porque tú eres flexible. Exacto. Tú le permites todo. Ahora, ¿la rebeldía es un trastorno? Bueno, para afirmar lo primero, los extremos hacen mucho daño, ¿no? Aquellos papás severos, papá y mamá severos, realmente exigentes en todo, van a convertir, pueden convertir en un niño muy rebelde. Lo mismo a los muy permisibles, ¿no? Que piden algo, ya hijito. Piden la otra cosa, ya hijito. Todo se les da. Entonces, esos extremos van a ir moldeando una conducta del niño, que evidentemente no va a ser buena. Puedes debilitarlo, como puedes convertirlo en un niño rebelde. Ahora, me preguntaba si la rebeldía puede ser un trastorno, evidentemente, se llama trastorno negativista, en que el niño desafía a la autoridad permanentemente, ¿no? El desafío a la autoridad. Se siente igual que el papá, a la misma altura. Se siente igual que la mamá, a la misma altura, y contesta absolutamente todo. El niño no acepta órdenes, es poco cooperativo. El niño se irrita con facilidad. El niño no puede conversar. El niño se enoja si se le dice no. Desafía a la autoridad en el hogar, en el colegio, y en el colegio es todavía lo más peligroso. Ahora, ahí se genera un pequeño problema, yo creo, que para los padres. Ya el niño es rebelde, ya de por sí no hace caso, ¿verdad? Si somos bruscos al hablarle, él nos va a responder. Y si somos fáciles, si somos suaves a la hora de hablar, también se va a pasar por encima. Entonces, ¿cómo podemos actuar nosotros los padres para quitar esa rebeldía que ya está presente en los niños? Claro, es como dicen, ¿no? Ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Exacto. Entonces, primero, y es fundamental desde muy, muy pequeñitos, límites. Qué importante, a través de lo que vamos conversando, resulta descubrir que los límites que le pongamos a nuestros hijos, el reglamento que el niño debe entender que hay en el hogar y que hay en el colegio, se debe respetar. Pero no solo el niño debe respetar ese reglamento, también lo debe respetar el papá y lo debe respetar la mamá. Todo lo que se conversa con el niño debe ser un acuerdo entre ambos, padres, hijos, y respetar ese reglamento. Y que no sea vulnerado a través del estado de ánimo de los papás. Ahora, no nos quedemos solo con los papás. La rebeldía también puede llevarse a causa de que el niño puede estar pasando bullying en el colegio o con sus amigos. Claro, inclusive, no solo lo que hablas. Nosotros los papás, vemos que nuestro hijo, para utilizar una palabra muy común, hace berrinche, se tira al piso, hace una pataleta. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque necesita llamar la atención, ¿verdad? Entonces, voy convirtiendo a mi hijo en un hijo rebelde, contestón, berrinchudo, berrinchoso, lo que se quiera. Pero, ¿qué ocurre con los que se portan bien? Los que no hacen problema, los que están educados. Nunca llaman la atención. Como no llaman la atención, los papás no le hacen caso. Entonces, opta por otra estrategia. Mejor me porto mal, así mi papá me va a hacer caso. Así mi mamá se va a sentar a jugar conmigo. Entonces, cuando el niño se da cuenta que no le están haciendo caso, va a optar también por una conducta rebelde. Y lo peor de todo es que a veces decimos, sí, pero el tío Juanito era igual y después se le pasó. No podemos tratar a nuestros hijos como si fuese una lotería. Vamos a ver qué pasa más adelante. No hay que relacionarlos con nuestros familiares, decir, sí, yo fui así. Porque muchas veces también dicen, no, pero vos cuando niño eras igualito. Claro, y se pasó. Demos tiempo al tiempo, el tiempo cura todo. No, eso es mentira. Es mentira. Claro. ¿Cómo debemos entonces tratarlos? Estamos hablando de que... Hablemos de un niño de entre los 10 a los 14 años. Porque no es el mismo tratamiento que se le puede hacer a un niño entre 5 y los 8 años. Claro, el problema ya de la adolescencia, o los primeros años de la adolescencia, en que el niño se vuelve rebelde, o el adolescente se vuelve rebelde, por ese concepto que él tiene de sí mismo, de buscar una identidad, es normal. Pero cuando esto ya dura más tiempo, por decir, 5, 6, 7 meses, entonces ya hay un problema de trastorno de rebeldía, en cual el niño o el adolescente tiene que aprender a respetar aquello que decíamos y que no se respetó y que no se le formó cuando era pequeñito. Si al niño no lo agarras desde pequeño, no lo vas a agarrar después de adolescente. Vas a sufrir mucho más. Entonces, un adolescente que trae problemas de la niñez, más los problemas de la misma adolescencia, se va a convertir en un adolescente problemático. Entonces, para todos los que tienen hijos muy, pero muy pequeños, es necesario, desde muy chiquititos... Empezar a corregirlos. Empezar a poner reglamento, ¿no? Que se respete el reglamento, que se respete los límites. Además, los límites dan seguridad. Los límites no están hechos simplemente para cumplirlos, sino que también dan seguridad al niño. A ver, cuando estamos hablando de límites, vamos a poner ejemplo. ¿Qué tipo de límites hay que poner? Por ejemplo, a la hora de dormir, un niño pequeño, le preguntas, ¿a qué hora duermes? No sé, cuando tengo sueño, ese niño no tiene límites. Se puede dormir a las 9, 10, 11. Un niño pequeño, 8 y media, ya debe dormir. Y tiene que cumplirse ese horario. Pero, ¿qué pasa si el niño por... A ver, estudia en la mañana. Ajá. Toda la mañana. Se lo digo en mi caso personal. Mi hijo estudia en la mañana hasta el mediodía, hasta la una que llega a la casa. Almuerza y él su siestita hasta las 5 de la tarde, porque a las 3 se duerme. Hasta las 5. A las 8 y media se le hace a veces difícil dormirse, como hay veces que lo obligamos. ¿Qué edad tiene? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué edad tiene? Tres años. Tres años. Es un niño pequeño. Y mira, ese niño tiene que estar 8 y media de la noche máximo, 8 de la noche ya durmiendo. Hay que habituar al niño. O sea, hay que habituarlo al niño. Ahora, llega el papá, por ejemplo, llegas tarde, quieres jugar con tu hijito. Y ahí es donde se empiezan a romper ya los patrones de conducta de los niños. Ahora, hay que ver también algo. A nosotros nos llegan infinidad de niños que son los que mandan en su casa. Y que los papás dicen, voy a ver si le gusta. O sea, no podemos pasarnos la vida preguntándoles a nuestros hijos de 3, 4, 5, 8 años, ¿está bien? ¿Te gusta? ¿Quieres hacerlo? No, hay una autoridad que hay que respetar. Y los niños deben reconocer esa autoridad. Cuando se pierde el concepto de autoridad, es cuando comienzan los problemas. Porque perdí el concepto de autoridad en el hogar. Y lo voy a perder también en el colegio, porque no voy a reconocer que en el colegio también hay autoridad. Y que también allí se respetan límites. Y cuando voy a la calle, a ver, ¿se respeta a las autoridades en la calle? Tampoco se respeta a las autoridades en la calle. ¿Por qué? Porque desde niño no aprendimos a respetar a la autoridad. En el caso de las familias, los papás, papá y mamá son autoridades. Entonces, ¿no le pueden preguntar a un niño pequeño, está bien, hijito, ¿te gusta lo que voy a hacer? Bueno, ya saben, hay que corregir a los niños desde pequeñitos. No vamos a dejar que avance la rebeldía, porque como le decía nuestro consultor infantil, Pedro Mendoza, hay que hacer. ¿Teléfonos para aquellos padres que quieren alguna consulta, alguna orientación? El teléfono es el 241-3514, pero vamos a dar un taller. Todo esto que hemos hablado afecta la autoestima del niño. Debilita al niño, lo vuelve inseguro. No solo lo vuelve rebelde, sino lo vuelve inseguro, lo vuelve débil. Entonces, un taller gratuito para niños a partir de los 5 años. Es totalmente gratuito el taller. Usted solamente tiene que marcar el siguiente número telefónico, por favor. 2-41-3514. Llame en este momento, una persona le va a contestar del nombre de su hijito cuántos años tiene. Y vamos a decirle adiós a la rebeldía. Muchísimas gracias. Tenemos que decirle a la rebeldía del niño. Ya saben, por favor, lleven ustedes a los niños hasta consultoría para que ustedes se puedan orientar. Continuamos con mucho más aquí en Al Día.